El tazón de vidrio, accesorio para las batedoras KitchenAid, es una adición bella y duradera. Usted tendrá un acercamiento de nuestra acción de mezclado legendaria. El tazón de vidrio es conveniente y versátil y complementa su pasión por cocinar. El accesorio tazón de vidrio KitchenAid, diseño inspirado y atención a los detalles. Siempre la clásica calidad KitchenAid. Una razón adicional para amar aún más su batidora KitchenAid.